existen historias que nos hacen reflexionar sobre nuestra vida y así como testimonios macabros también podemos presenciar vidas que marcan la diferencia y nos enseñan el hombre es un ser viviente que tuvo por primer hogar la naturaleza pero con el pasar de los años el hombre perdió ese vínculo y creemos que nunca se podría recuperar un vínculo así pero al ver esta historia pienso totalmente lo contrario los humanos somos adoctrinados enseñados y moldeados a vivir dentro de un sistema dentro de un orden establecido que según promete prosperidad y estabilidad a todos aquellos que lo sigan firmemente hago hincapié este vídeo no trata sobre señalar el sistema de enseñanza y de sociedad que tenemos hoy en día esa opinión es totalmente tuya y además eso es arena de otro costal pero dentro de ese sistema de enseñanza se nos ha mostrado a los animales como criaturas fieras y asesinas que no aprenden que no tienen piedad que no perdonan puede que si existan casos donde los animales han sido protagonistas de asesinatos pero como dije al principio todo esto empezó desde que perdimos ese vínculo con el ambiente que una vez se nos fue regalado qué pasa cuando una persona nace bajo otro pensamiento qué pasa cuando alguien en su ingenua y prematura curiosidad intenta restablecer ese vínculo a los ojos de la sociedad común y estridente puede resultar algo bizarro o hasta dañino pero al ver lo que vi a mí se me hizo algo fantástico el 4 de junio del año de 1990 nació tipi de gris en namibia áfrica país reconocido por sus animales exóticos tan espectaculares allí crece una pequeña niña sin conocer el tumulto y el afán de la ciudad sin conocer el estruendo de los carros ni las comodidades que ofrecen una metrópoli allí creció rodeada de la naturaleza creció sin percatarse de cómo el dólar subió o bajaba creció fuera del molde del sistema del cual la mayoría venimos sus padres son alain de gris y silvia robert ellos trabajan como fotógrafos de la fauna silvestre y es por esto que tipi nació en áfrica tipi fue criada por los bosquimanos y aprendió las costumbres y la lengua de la tribu imba y kalahari en su crianza se le enseñó todos los métodos de supervivencia que usan estos aldeaños para sobrevivir la tribu la aceptó como una de los suyos fue desarrollando conforme a como crecía un vínculo especial con todo su entorno tanto así que logró tener una conexión verdaderamente especial y pura con los animales tipi jugaba con cocodrilos con cachorros de leones con jirafas tenía una amistad genuina con un elefante de 28 años al que ella apodaba como abu y también con un leopardo al que llamaba jv las imágenes de cómo esta niña juega y se relaciona con el entorno son verdaderamente impresionantes la forma de juego la confianza mutua aparecía el vínculo el vínculo que estaba roto una niña lo supo restablecer una niña supo renacer esa comunión pero como toda niña tipi creció y así como se convierte con los años en una mujer sus responsabilidades empiezan a hacerle frente así que junto a sus padres tipi sale de namibia y se va a madagascar aquí frecuenta un corto periodo de tiempo y llega a su destino en francia país donde se nacionalizaría fue ahí donde tipi conoció a una gran metrópoli en parís como si del azar se tratara justamente en la coincidencia de fechas de la llegada de tipi a francia en pocos momentos después sus padres se separarían tras 25 años de casados no cabe resaltar que esto afectaría a la hija que tras un cambio abrupto de ambiente tiene que vivir la separación de sus padres tipi conoció que era vivir en una ciudad vivió el afán diario que vivimos todos sintió el humo de la contaminación de las grandes ciudades y ahí frente a esta realidad tan diferente inició sus estudios como cualquier adolescente pero para ella era muy difícil adaptarse a la gran ciudad se sentía asfixiada se sentía vacía era como estar ahí pero al mismo tiempo no estar era como intentar ser pero realmente no ser lo que eres ella citó una vez cuando me fui a vivir a francia traté de hablar con los gorriones los perros las palomas los gatos las vacas y los caballos pero no pude no sé por qué creo que es porque mi verdadero país es áfrica y no francia ahí es cuando la madre de tipi toma la decisión después de que tipi estuviera dos años en la escuela pública de educarla en casa ya que sencillamente tipi no podía su vida y su corazón quedaron en áfrica la madre citó esto de tipi tuvo una infancia extraordinaria en áfrica era un lugar mágico que para ella representaba la felicidad perfecta pero cuando tuvo que trasladarse a parís para estudiar todo cambió creo que sintió como si áfrica le hubiera sido arrebatada injustamente y eso le causó mucho dolor y una profunda tristeza nunca se quejó ni habló de ello fue sólo como si algo en su interior se hubiera derrumbado hoy en día en el 2015 tipi ya va a cumplir 25 años estudia cine en la sorbona novela universidad en parís tipi ha realizado seis documentales de áfrica y también es la encargada de la supervisión de los tigres de fort boyard frente de las costas de francia en el marco de una demostración para un juego televisivo vivimos en una sociedad libre tus elecciones son completamente personales esto no es un ataque hacia el consumismo o hacia la metrópoli actual cada uno de nosotros disfrutamos de un sin número de placeres y comodidades que nuestro sistema de sociedad nos presenta pero estoy seguro de algo asimismo vivimos con cientos de afanes asimismo dejamos de ver los detalles pequeños y valiosos que nos presenta este mundo por la carrera de querer vivir una vida conforme a todos los modelos que se nos aplican tenemos tantos problemas y tantas prisas que no nos detenemos a observar lo verdaderamente valioso de la vida perdimos un vínculo preciado que me gustaría que tú mismo lo presenciarás en el vídeo que te dejaré en el enlace ahí verás a tipi demostrarnos que si se puede porque en tanto afán y en tanto problema cita una frase del libro que escribió tipi de gris llamado tipi de áfrica para cerrar y para que reflexiones sobre esta historia y lo que te pudo haber enseñado muéstrame tu opinión sobre esto en la caja de comentarios toda la gente tiene problemas yo no tuve ninguno cuando vivía en áfrica tipi de gris si el vídeo te gustó te invito a que le regales un pulgar arriba ya que lo compartas con tus amigos suscríbete y sígueme en mis redes sociales que están publicadas en la descripción del vídeo para que estemos mucho más en contacto esto fue todo por fauna extrema muchas gracias por tu atención y espero que tengas muy buenas noches gracias